¡Arre, arre mis camaradas! ¡El límite de luchas! Estamos con Terry King, se acaba de reventar a toda la banda Se portó como un rudazo y salió con la rola de los dos ¿Cómo anda Terry? Como marca o reglamento Los rudos se imponen que quiera que nos paremos Y todo el Terry para reto con quien quieran Ahí estamos a la orden Y gracias a ustedes por venir a este evento Gracias Oye Terry, la gente que estaba pegada al ring te aplaudía Estaban hablando de la lucha del recuerdo con Bestia Roja Tratando mal a los niños que están queriéndose poner a los trompones con los chingones No, no, no Todavía hay popó para rato Y todo el recuerdo, todo el buen recuerdo El Bestia Roja Terry King Y falta uno, maldado Siguimos la mejor tercia aquí en Lana Jalisco Nos hemos demostrado Hoy les demostramos estos niños cagados que ellos éramos todavía Oye, directamente para Dinastic Se te puso a poner enfrente, dile algo Aquí hay, aquí está su padre Nomás con eso le digo a ese cabrón ¡Jajaja! ¡Señores! ¡Qué riqueza! ¡Sin límite de luchas! ¡2.0! ¡Gracias, límite de lucha! ¡Estamos! ¡Arre, arre!